bueno pues este bueno nos vamos porque querrano pues este venimos acá como le estábamos mandando vamos a ir a buscar cacao porque es el tiempo de cacao mucha si es que con el pato dijimos que vamos a ir a ver se encontraba un par de cacao y pues cabal encontramos no que no me lo quería dar no es que es hombre pues vamos como ya se lo estaba pidiendo y no me lo quería dar y que gran susto nos pegó ahí con la culebra si eso sí es cierto y allá pues nos dejamos la culera pese que atrás pero que se vaya porque tiene que ir a comer eso lo demuestro casi porque pasa que la culebra está buscando algo digo yo a mediodía sale a cazar algo hoy viernes y el cuerpo no sabe si como hoy bueno amigos pues querrano pues bueno para hacer el paso menos corto nos venimos hasta este punto y pues acá no hay puente tenemos que pasar el cerrito que está acá para llegar a este donde están los palos de cacao ajá porque si nos hubiéramos ido por el otro lado pues bueno no sé cómo está el otro lado porque a ver si hay bordas y todo eso pero ahorita vamos a pasar hacia el otro lugar como pueden ver el río va chulito miren para echársela para echársela arponear chulito miren si eso si miren mira los chavos ah si esta una me dicen tengan cuidado tengan cuidado se vean el chavo pachado jajaja vamos a ver vamos a ver ah bien se mira con arfonse mira vamos a buscar si de noche si de noche así como están aquí los puntos mira vos esta chulo bueno ahí estamos haciendo hondo ahí vamos todos miren cuidado se caen cuidado 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 te caen cuidado te caen cuidado cuidado se fue cuidado 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 pa la vez ah se hace mas larga la corriente cuidado 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 cacha ah suaramu ¡Lucha! ¡Bestia! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha casi no importa! ¡Lucha! 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 Si lo dejo agarrarla se la lleva al río si se puede agarrar, si se puede agarrar, mira al pache allá ven vamos de decreto traerlo como quedo hoy si ya no le puede agarrar, a mi me dio miedo el maletrio si si cuidado cuidado a la madre puede ser una tragedia otra tragedia hasta allá hasta allá alcanza bueno va a ir usted no? va allá va a ver no no porque porque es muy bueno de chaparrita no le dio la cañera y como esta liso y como tipo de caite que tiene se lo llevó bueno vamos a ir allá tiene el caite el caite la culebra allá va a mi si no agarra aquí yo lo voy a traer a la vez allá viene un cheque el caite de la de la cheluz allá va a traerlo el bonito el quincón que tiene allá va a mi el caite para allá por supuesto pero todavía no va a alcanzar vea la cheluz vea la cheluz y el maiz nos va a traerlo vea la cheluz vea la cheluz y el maiz nos va a traerlo y lleva mucha corriente osea que entonces mucha corriente lleva y esta bien honde todavía un poco y mas que todo uno de Musal pues no tiene mucha fuerza para poder no tiene mucha fuerza para poder sostenerse mas que un hombre pues pero si se golpeaste bachel es que yo venía y acaba me resbalé en la piedra y acaba me vine yo pensé que me iban a sacar la hora pero ahí me agarré la cheluz y que ya se había ido ya si cuando doña Marcella la empezó a agarrar pero como ley es mujer no tiene fuerza y como ella pesa bastante pesa bastante entonces si cuando la fui agarrar todavía esta así mismo mi pantalón la verdad que si esta cabron esa y como lleva fuerza fuerza el agua pues y aparte de eso en aquella parte que esta ahí esta bastante hondo pero nosotros buscamos el lado de arriba para cruzar pero si les aguevamos con la cheluz y se lo iba a arrastrar al rio a mi si me asustó mas que todo ya ya fue a traer el calcio como la ven casi la arrastraba al rio como se miraba como fuera un palito de efectivos en el rio si de verdad yo me resguardé en el coche también trae poniente y se miraba de chiquilla como un trocito así como que se miraba como desde el rio llevan trozos ajá así me resguardé con ella para abajo como ley ve así como hace el palo eh cuando me martela dijo la cheluz pero ella se estaba arrastrando bien a la pata de gala a la pata de gala si es que como hace ley te digo la macela tiene mucha fuerza ajá y donde le agarró la cheluz y como su caso y lo suelo de atrás si porque a ella marcela sabes porque esto la agarró bien bien digo yo ajá porque porque lleva lleva el maletín ajá y a otras cosas mas por eso ya no la agarró ya si ajá y peligroso y es bien peligroso porque la verdad uno se lastima pues mas que todo porque a ley se lastimó ajá ahorita si vamos a pasar quiten los kites asi como este tipo de kites si que me lastima el pie porque tengo una herida aquí ve y ya tengo abierto osea es cheluz chineas yo no te puedo llevar bien no pues no te estoy diciendo que me chineas ahí te dicen que tienes que caminar a ley si a ley si me estoy diciendo que me chineas a ley tiene que caminar la verdad que cuesta y mas que todo imagínense lo que lo que le pasó a la cheluz vaya que no estaba bien hondo si no se agoda todo bien y vaya que no fue a pegar en una piedra su cabeza pero esta parte ahí si esta hondo ah ya me imagino que esta bien hondo hay que tener cuidado ajá hay que tener cuidado que los ríos llevan de todo si muy cierto si vamos todos ellos están asustados mas que todo pues chel y y las demás otras están asustados fíjate que yo digo que pasamos pasamos muy bajo digo yo porque acá abajo lleva mucha culebra el de arriba ella se tiró aquí mira ven si pues vamos por aquí muy bajo se tiró nos vamos entonces pasen ustedes adelante ah si agárrense de la mano si es posible si me agarren la mano si ahí tienen cuidado muchach ahí tienen cuidado porque imagínense ya vimos una culebra ay no esta besando este ya no lo mencioné ya no pues ya no pues me hace calor frío me da miedo si eso si es cierto el piensa que el suave es vamos mira a chel y vamos a caer de que traje este gallito cuidado cuidado despacio camine mucha no hay prisa por llegar de todo modo pues estoy al tiempo para llegar tenemos que llegar si que esta tu gallito chel y que no hace caso me voy a ir de aquí si de repente se va a pegar la tibola aquí la va a pasar agarrando si pero esta ladita al agua esta rica cuidado muchach cuidado muchach cuidado es que mucho ese precipista es que era despacio que hace tenia que ponerse bien si un pie primero un pie segundo un pie tercero y que tres patas bien señor tres patas tiene una mujer mire mira mira si esta bondita mira esta tenia ahí si no se sila va a arrastrar a la onda no se hace porque agarraba una maldita agarraba una maldita agarraba una maldita agarraba una maldita una maldita una maldita no hay maldita maldita perdón déjale que no se que es la chile es la chile es la onda si es la onda papá pide ayuda después de tomar de las malditas agarraba una maldita eso es cierto como ya hay algo como ya lo necesitan usted mira si vos ya le estas enferma o que vos eso es cierto eso es cierto eso es cierto bueno amigos pues gracias a ellos ya pasamos miren este río y bueno ahorita falta un lo ponemos en sanjosito porque ya es menos agosto ajay vamos a continuar pero si las muchachas si traen un costal ahí cada uno porque si hay bastante van a poner su ventilla en el centro pero por ahí adelante van a echar lo que es la chamahorra de bien de bien de bien